Ya hace más de un mes desde el último Varo Responde y lo cierto es que desde entonces han salido nuevas gráficas, nuevos procesadores y las preguntas se acumulan Y a eso le vamos a dar solución hoy, por supuesto si quieres participar solo tienes que dejar tu pregunta ahí abajo en la caja de comentarios Y si ya lo has hecho en otros vídeos pues oye yo te recomiendo que lo vuelvas a dejar en este Y por supuesto a la pregunta de oye Varo ¿Cómo puedo conseguir una licencia de Windows 10 de una manera completamente segura, legal y que a la vez sea económica? Pues oye la respuesta está en nuestro sponsor WhoCase que además nos ofrece un código de descuento RDV con el cual nos hacen un 25% extra Comprar aquí como digo es totalmente seguro, puedes pagar con Paypal, son muy rápidos y activar tu licencia tan fácil como estás viendo en pantalla Por cierto en caso de que quieras Windows 11 yo te recomiendo que compres una de Windows 10 porque es más barato y luego actualices Si ya tienen la tuya aquí venden de todo te dejo una selección de ofertaza junto al código de descuento en la primera línea de la descripción Vamos con la pregunta de Fler que nos dice Entonces ¿Cómo quedaría el listado de precios del fabricante AMD con Ryzen 7000? Se refiere a los X, a los que cuentan con un TDP de 65W que acaban de salir ahora y los modelos con 3DV caché Y cuáles realmente merecen la pena Pues a ver, vayamos por partes Los mejores procesadores que va a tener AMD y que seguramente van a ser los mejores en general para jugar Son los que cuentan con la tecnología 3DV caché Es decir los Ryzen 7000 X 3D Que se han anunciado que en un principio llegarán entre variantes 16, 12 y 8 núcleos Durante el mes de febrero, fecha ya tenemos pero no día concreto Aunque en la página web de AMD salió eso del día 14, luego la propia AMD lo ha desmentido Y lo que más preocupa sin ningún tipo de duda es que de momento AMD no ha abierto la boca en cuanto a precio Así que no se espera que sean baratos y como poco yo creo que el modelo de 8 núcleos va a costar 500€ Eso como poco Bueno, luego además han salido y estos ya están a la venta Los modelos con un TDP de 65W Los no X Ryzen 5 7600 Ryzen 7 7700 Y Ryzen 9 7900 Y son CPUs interesantes por supuesto Porque además de volver a incluir disipador de stock Si le haces overclock vas a conseguir el mismo rendimiento que los X Si, vienen desbloqueados Aunque las temperaturas y consumos lógicamente también serán idénticas Pero la cuestión es que deberían de ser más baratos Y no solo no lo son Sino que además son más caros Algo que no tiene ningún tipo de sentido Porque AMD está vendiendo muy mal Objetivamente mal Ryzen 7000 Y estas CPUs han salido para reactivar las ventas Y a estos precios ya te digo yo que poco va a solucionar Así que ya veremos que es lo que pasa Porque a poco que bajen las placas bases de AMD Que es el gran problema Estas CPUs empezarán a ser interesantes Por supuesto cuando el precio vaya acomodándose El amigo Juan Ford también lo apunta Y dice menos mal que iban a costar 229 dólares los Ryzen 5 7600 Bueno ese era el precio en Estados Unidos Y sin tener en cuenta los impuestos Aunque como tú bien dices también Menos mal que las memorias DDR5 están bajando de precio Y oye parece que durante el año 2023 Esto seguirá ocurriendo Y sin duda es una buena noticia Como también la L que nos dice este otro compañero Oye menos mal que hay competencia entre Intel y AMD Esto nos ha venido muy bien a todos los usuarios Pues por supuesto que sí Aunque hay que decir que Intel Que ha lanzado modelos de 65W También justo la semana pasada Pues oye son también un poquito caros Todo hay que decirlo Igual que los de AMD Lo que pasa es que claro En Intel puedes utilizar placas en base de la serie 600 Que son más baratas Y por ahí pues te acaban librando Pero no sé Un i5 13400F Por 240€ Por mucho que tengas 4 núcleos eficientes Yo no termino de verlo Teniendo ahí el 12400F Por 60, 70 o incluso 80€ menos De todas maneras tenéis un vídeo Donde hablo extensamente sobre este tema Que os dejaré en el comentario fijado Seguimos con Lucio Que tiene una RTX 3090 Vaya suertudo Y quiere actualizar su CPU Porque de momento tiene un Ryzen 5600X Va a pasarse a Ryzen 5000 Pero no tiene claro Cual elegir Sin duda esta es una de las ventajas De tener un procesador de AMD Que puedes pasarte a Ryzen 5000 Sin cambiar placa base Esto es algo que también se dice Va a ocurrir con AM5 La nueva plataforma AMD Con cada lanzamiento Ahora también lo ha hecho Con los No X Sigue anunciando a bombo y platillo Que la plataforma aguantará Hasta el año 2025 Bueno yéndonos a la pregunta del amigo Lucio Tengo que decirte Que para jugar en 4K Incluso con un Ryzen 5 5600 Ya irá bien Como comentamos en el vídeo Cuello de botella A la hora de jugar en una resolución elevada El peso de la CPU No es tan importante Y además para jugar No necesitamos más de 6 núcleos Y 12 hilos a día de hoy Pero si para ti es importante Porque no me lo dejas claro en la pregunta Alcanzar una gran cantidad De fotogramas por segundo No sé Por ejemplo Juegas en un monitor 4K de 144Hz O 1440p Con una tasa de refresco Incluso más elevada O lo que sea Pues entonces Ahí sí que el Ryzen 7 5800X 3D Es la mejor De las opciones Que puedes escoger Dentro de Ryzen 5000 De hecho Compite de tú a tú Con el i9-13900K Y Ryzen 9-795X Vamos Que es una auténtica Bestia Para gaming Eso sí El precio ahora No es tan bueno Como el de hace Algunas semanas Seguimos con Agajaro Que me pregunta Que qué placa base Le recomiendo Con un i5-12600 Compatible con DDR5 No me queda del todo claro Si tienen la versión K La más habitual O la no K Si tienen la K Me iría a por una Z690 O Z790 Aunque en el chipset De la serie 600 Se encontrará Precios más atractivos Por ejemplo Modelos como este Si en cambio Tienes el 12600 a seca Me iría a por B660 O B760 Aquí de nuevo En el chipset De la serie 600 Se encontrará Precios más atractivos Algo que nos viene bien Especialmente Al buscar placas Bases compatibles Con DDR5 Porque son más caras Que las que utilizan DDR4 Este modelo de Asus Me gusta especialmente Porque viene realmente Completo En cuanto a conectividad Lo he podido probar Y me gustó Vale Pero hay muchas opciones Y siempre en cuanto a placa Lo que os digo Es lo siguiente Mirad Que en cuanto a conectividad Cumpla Con todo lo que necesitáis Puertos Por ejemplo También ranuras M.2 Todo lo que necesitáis Y luego Que el VRM Sea suficiente Para la CPU Que vais a montar Esto es importante Aunque también es verdad Que no hace falta Desembolsar Una gran cantidad De dinero En la placa base Vamos ahora a hablar De tarjetas gráficas Ya prácticamente En todo el vídeo Porque hay muchas preguntas Y también hay hate Como el del amigo Gabri Que me dice Oye Con que se quema Una 4090 Una unidad Solamente Y te pegas un mes Hablando Y ahora resulta Que las RX 7900 XTX Se calientan Y llegan a 110 grados Y no dices Absolutamente nada Pues a ver compañero Que la verdad No te arrebate Ese punto de fanboy Porque es muy divertido Y es que aquí En Noticias PC Hablamos de absolutamente todo Y ahí están los vídeos Mira La 4090 Lo primero Es que no solamente Apareció un conector quemado Aparecieron más Es un problema Que la propia Nvidia Reconoció Recogieron esas tarjetas gráficas Para analizar Para darle una solución Y el canal de YouTube Gamer Nexus Se metió en el laboratorio E hizo un montón de pruebas Y se llegó a la conclusión De que el problema Estaba en el enganche Del propio adaptador De 12 pines Que bueno Básicamente había Que apretar bien Para que quedase Totalmente encajado Y que había En muchos casos Donde no se hacía Y yo de esto Puedo dar fe Que es completamente cierto Porque he montado Aquí en el canal La 4090 4080 Y 4070 Ti Y de las RX 7900 Llevamos 3 semanas Hablando La propia AMD Ha reconocido Que el problema Está en la cámara de vapor Y aquí fuimos muy críticos Cuando vimos los mensajes Del servicio técnico Diciéndole a la gente Que esas temperaturas De 110 grados Eran completamente Normales Esta semana En Noticias PC He mostrado Imágenes del vídeo De Der Bauer Donde se ve Una echando Incluso humo Y también hemos sacado La noticia De Igon Labs Que afirma Que esto no está afectando Una pequeña partida Sino entre el 9 y el 11% De las tarjetas Que están en el mercado Modelos de referencia O sea El diseño de AMD Aunque esté fabricado Por otra ensambladora Las cosas que tiene Ser Early adopter Como por ejemplo Sergi Chaparro Que se compró Una RX 7900 XTX En PC componentes Y precisamente Se ha encontrado Con este problema Él dice Que la ha devuelto Y que se pasa A NVIDIA También me estoy encontrando Con muchas preguntas De si AMD O NVIDIA Por los controladores E incluso comentarios Tan críticos Como el de este chico Que asegura Que los drivers De AMD Son una basura Y que él con NVIDIA No ha tenido nunca Ningún problema Hay que reconocer Que aunque AMD Ha mejorado En el tema De controladores Lo cierto es que NVIDIA sigue estando Por delante Yo aquí he probado Muchas gráficas de AMD Y no he tenido Grandes problemas Con ninguna Tengo que reconocerlo Y por cierto Si tienes una gráfica De nueva generación Una RX 7900 Acaban de lanzar Una actualización Con la cual Se reduce El consumo Seguimos con la pregunta De este amigo Que me dice Si la RTX 4070 Ti O la 3090 Ti ¿Cuál merece Más la pena? Pues a ver Aquí en la review De la 4070 Ti Utilizando los drivers Pre lanzamiento Es decir Que utilizamos Los medios Que no son Los drivers finales Pudimos ver Como la 4070 Ti Rinde prácticamente Lo mismo Que la 3090 Ti Eso sí Consumiendo bastante menos Y teniendo en cuenta Que lógicamente Vamos a poder utilizar Las nuevas tecnologías Como el DLSS3 Pero Con la mitad De memoria VRAM Y con una interfaz De 192 bits ¿Qué pasa? Que de momento La 3090 Ti Ha desaparecido De las tiendas Y si la encuentras El precio que toca pagar Es de 1300 1400 Vamos Que no merece Mucho la pena Y esta 4070 Ti Aunque ha sido Muy criticada Claro La encuentras Por 950 euros Por ejemplo Este modelo De Asus Que fue el que yo Analicé Es uno De los más económicos Y encima El tamaño No es tan grande Como el de la 4080 Y 4090 En este ensamble Concreto ¿Qué te quiero decir Con esto? Que entre las dos Yo me compraría La 4070 Ti Pero claro Si encuentras Una 3090 Ti A un precio similar O incluso más bajo Pues me iría A por la 3090 Ti Pero eso En el mercado De nuevo Al menos Va a ser Muy difícil Juan Carlos Nos pregunta Que cuando van a salir La RX 7800 7700 4070 4060 Ti Y que precio aproximado Van a tener Pues a ver De ahí me de lo cierto Es que se filtra Muy poquita información De hecho A una semana Del lanzamiento De las RX 7900 Casi no sabíamos nada En cambio A Nvidia Les pasa Todo lo contrario Y esta semana Tenemos esta noticia La 4070 Y 4060 Ti Están a punto De comenzar Su producción En masa A esto hay que sumar La confirmación De que ambas tarjetas gráficas Habían uso Del chip AD104 Es decir Del mismo chip Que tenemos En la 4070 Ti Mientras que En la 4070 Ti Tenemos 7680 Núcleos CUDA En la 4070 Tendríamos 5888 Y en la 4060 Ti 4352 Según las informaciones En cuanto a memoria Verrán Tanto la 70 Como la 70 Ti Contarían Con la misma cantidad 12 GB Con una interfaz De memoria De 192 bits Mientras que La 4060 Ti Se conformaría Con 8 GB De la 4070 Se dice Que podría Alcanzar El rendimiento De una 3090 O al menos Quedarse entre Una 3080 Y una 3090 Mientras que De la 4060 Ti Se habla De alcanzar El rendimiento De la 3080 Pero lógicamente Con las ventajas Que tiene La nueva generación El DLSS3 Y también Un consumo Inferior Y un mejor rendimiento En Ray Tracing En definitiva Todo lo que ofrece La nueva generación Pero por supuesto Para sacar Conclusiones finales Tenemos que esperar A que estén las tarjetas gráficas Aquí Y que las podamos probar Si me preguntáis Sobre precios Se sabe Muy poquita cosa Ya os digo Que las especificaciones Han sido filtradas Por gente como Copite Que ya contó todo De la 4090 4080 Semanas antes del lanzamiento Y son bastante creíbles Estas informaciones Pero en cambio En cuanto a precios A mi me huele más Que es un poquito A intuir Que va a pasar Se dice que por ejemplo La 4070 Se podría mover En torno a los 600 dólares Que luego aquí en España Significaría por ejemplo Tener que pagar de partida Unos 750 euros En cuanto a fecha De lanzamiento No se sabe todavía Absolutamente nada Pero lo más razonable Es que lleguen Antes de que acabe El primer semestre De 2023 Y por cierto De la 4070 Ti No hay ensamble founder De Nvidia Pero parece que de la 4070 si Porque como estáis viendo Ya se han filtrado Imágenes de la caja Así que igual No queda tanto Como digo Y cuanto le queda A la 4060 Pues probablemente Un poquito más Y este amigo Fabio Me pregunta Que cual le recomiendo La 3060 Ti O la 4060 Pues a ver Lo que se sabe De esta tarjeta gráfica Es que hará uso Del chip AD106 Parece que al completo Porque como digo Finalmente la 60 Ti Hará uso Del AD104 Y esto es una buena noticia Para ambas tarjetas gráficas Pero fue el gerente Del Lenovo Conocido como Worldstein En el foro Weibo El que soltó la bomba A mediados de diciembre Diciendo que esta tarjeta gráfica Será en torno A un 20% mejor Que la 3070 Por tanto se quedaría Más o menos Como una 3070 Pero costando Un 10% más Que la 3060 Ti Eso significa Que tendría un precio En dólares Entre 350 Y 400 A lo que si le sumamos Impuestos Pues luego aquí en España Igual no sé Parte desde los 450 euros 500 Un precio realmente elevado Para la gama media Pero que viendo Lo que está pasando En la gama alta Pues la verdad es que No nos extrañaría demasiado Decirte ahora Que merece más la pena Pues a ver La 3060 Ti Por 430 440 450 Que ya se puede conseguir Es de lo mejorcito Que hay en este momento Si quieres Nvidia Pero cuando lleguen Tendremos que analizar El rendimiento Y el precio Que tiene cada una Contestarte a eso ahora Es muy complicado Pero que la 4060 Si cumple con este rendimiento Aunque el salto No sea tan importante Va a merecer la pena Sobre todo por el tema De las nuevas tecnologías Y demás Pues lógicamente Sí Pero todo Dependerá del precio Y con los precios Sigo recibiendo Muchísimos comentarios Criticando Y quejando Si es completamente normal Por ejemplo El amigo Juan dice Oye es que montarte Un PC de gama media Es un sueldo Bueno Eso aquí en Europa Si te vas a Latinoamérica Unos cuantos más Y tenemos a Privat Que por lo que parece No le cae muy bien Estados Unidos Que dice que la 4090 Debería de costar 1200 euros Y a partir de ahí Todas las gráficas Pues tendrían que tener Un precio más bajo De manera escalonada Y que no deberíamos De comprarle nada Hasta a mediados De año La verdad es que Hay comentarios muy calientes Con este tema Y es una realidad La gente está cabreada Porque le toca pagar Precios de gama alta De hace un par de generaciones Por gráficas de gama media Y yo lo entiendo Pero también deberíamos De ser positivos Con algunas cosas buenas Que están pasando En el mundo del PC Por ejemplo A finales de 2020 Un 5600X Que la gente Se lo compraba como loco Costaba eso 370 380 O incluso más de 400 euros Porque se agotaban Las primeras semanas Ahora resulta Que por 150 160 euros Tienes CPUs muy interesantes Como el Ryzen 5 5600 5600 Luego Las memorias SSD Han bajado de precio Las memorias RAM También los monitores Quiero decir con esto Que no todo es negativo Que no todo es un desastre Y que no todo Se está cayendo en pedazos Al menos para nosotros Para los consumidores Porque hay que decir Que las empresas Es verdad que han ganado Mucho dinero Como dice este amigo Con el tema de la minería Pero que ahora Están sufriendo Que las caídas En las ventas Están siendo importantísimas Para que te hagas una idea Hace tan solo unos días Se ha podido saber Que el Q4 Si donde tenemos Black Friday Y Navidad Ha sufrido Las ventas de PCs La mayor caída trimestral De toda la historia Lógicamente En 2023 Las cosas se van a poner Más feas Y ya estamos recibiendo Noticias como estas Que vienen de Samsung Que están recortando La capacidad de producción De sus memorias NANDFLASH En un 90% Si En un 90% Se están preparando Para una situación Completamente distinta Hay quien dice Oye es que ya la minería Ha terminado Y no se quieren dar cuenta Con los precios Que nos ponen También hay quien dice Cuando ve una crisis de ventas Lo pagamos los consumidores Reduciendo La calidad de los componentes Bueno ha salido también Una noticia Que nos habla esta semana De una nueva 4080 Idéntica en absolutamente todo Con las mismas especificaciones Pero a la cual Se le habrían reducido Los costes de producción Para ofrecerla A un precio Algo más bajo Eso no significa Que vaya a ser peor Luego habrá que probarle Todas estas cosas Pero lógicamente Como digo El año 2023 En cuanto a la tecnología Al menos para las empresas Va a ser duro Y esperemos que para nosotros Que lo hemos pasado En 2021 Mal Cuando ellos estaban Ganando mucho dinero Tengamos oportunidad De comprarnos un PC Una gráfica Lo que nos dé la gana A un precio Mejor Ojalá que así sea Y aquí Lo pueda contar Espero que te lo hayas pasado Muy bien Recuerda Dejar tu pregunta En los comentarios Y un abrazo Muy grande Y un abrazo Y un abrazo